Música Principalmente es una estrategia de juntar a los partners de toda la región y como la primera vez que estamos haciendo es realmente un privilegio porque estamos demostrando el crecimiento de A10 para toda la región. Sola en 2016 llegó a todos los targets, creció increíblemente. Realmente fue una esperanza, fue un muy buen éxito y muy admirable por el trabajo que están desarrollando todo el equipo local. Los partners se sienten mucho más confiados para posicionar la compañía, para posicionar la tecnología y para aportar un discurso más actualizado de las soluciones. Las soluciones de A10 para este año están más enfocadas en evolucionar las plataformas y tecnologías de seguridad que tenemos nosotros para los verticales de service provider, las verticales de data center, así como enterprise, así como también soluciones relacionadas a la nube, todo lo que se lleva relacionado a software. El premio para nosotros es un reconocimiento del buen trabajo hecho hasta ahora en conjunto. Yo creo que el secreto ha sido que trabajemos muy de la mano y sincronizadamente con la marca de tal manera que en conjunto podamos lograr los objetivos que hemos hasta ahora conseguido. La estrategia de crecimiento va por el lado nuestro, tanto por el segmento de operadores como también en el crecimiento que vamos a tener en el mundo enterprise. Es lindo el premio de innovación porque justamente fue una carrera bastante rápida donde nosotros lo adquirimos a ellos, nos fuimos haciendo partners y fuimos trabajando de la mano y en conjunto y fuimos sacando oportunidades muy rápidamente, así que la verdad es que nos contenta muchísimo este premio. Lo vemos bastante innovador y justamente acompañando mucho el tema del crecimiento y del cambio desde el on-premise al cloud y vemos que ADIES se ha fortalecido bastante con soluciones muy, muy competitivas y muy robustas. El apoyo de parte de ADIES es muy cercano. Nosotros tenemos mucha cercanía a nivel técnico con Roberto Aranea y a nivel comercial con Roberto Moreno. La cercanía que tenemos con ellos nos ha llevado porque tú vas a cerrar proyectos como el de la TAM. Tenemos varios negocios entre manos, bastante fuertes, donde queremos apuntar y tratar de que esos salgan. Lo ideal sería que se pueda expandir un poco más. Creo que van a salir un par de propuestas este año que van a estar bastante buenas. Este evento ha sido un éxito para nosotros. La verdad que la convocatoria excedió, pero mucho, nuestra expectativa. Por lo menos hubo un 30% más de convocados a lo que inicialmente habíamos pensado. Premiamos a cuatro canales, particularmente de la región. Hubo gente de Argentina, hubo gente de Perú. La verdad que les agradecemos mucho su participación. Nos gustaría verlos nuevamente en la siguiente edición del próximo año. Para más novedades los invito a seguir nuestra página web www.adiesnetworks.com y nuestro gran movimiento que tenemos en redes sociales.